Tenemos más información y quiero mostrarle estas imágenes en las cuales se puede ver el momento en la que según la policía y según estas imágenes y la denuncia, usted está observando, mire, qué es lo que sucedió en este lugar, ocurrió en el Chapar en Cochabamba. Es el grupo Humopar, sí, es esta unidad de la policía especializada en lo que se refiere al control de la erradicación de la droga en nuestro país. Ahí estamos observando las imágenes de supuestos cocaleros quienes arremeten contra efectivos policiales y es el momento en el que estos uniformados estaban trasladando a los heridos de una emboscada en el trópico Cochabambino. ¿Qué ocurre en este momento? Ellos son enfrentados porque a ellos les reclamaban de por qué no habrían hecho el uso de la carretera o del camino que estaba habilitado para el trayecto de los vizcos. Usted puede observar cómo ellos tratan de proteger a las personas que se encontraban heridas y que estaban trasladando en ese momento. Escuchemos un poco, por favor, el audioambiente. Usted observa en este momento a este oficial, a este uniformado, en todo caso herido, quien estaba siendo trasladado por efectivos de Humopar. Ahí está observando el momento en el que también estas personas, estos pobladores, se presume que son cocaleros, arremetían contra los uniformados y les reclamaban porque habían hecho el uso de una ruta que no estaba establecida. Ellos tratan de protegerse, como pueden ver en las imágenes. Y ahora la policía ha sacado un comunicado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico concretamente, y se ha referido a este tema. Ha denunciado la presencia de personas que se dedican a este ilícito, al narcotráfico. Incluso se ha hablado de una avioneta en la cual habría sido interceptada por estos efectivos policiales. Motivo por el cual también recordemos hay una persona que ha perdido la vida, a quien estarían también relacionando con un hecho similar el 2016. Gracias. Gracias.